La ciudadanía pastusa tuvo la oportunidad de disfrutar de un maravilloso concierto de música interpretando la ocarina, un instrumento que comparte la región andina con la cultura coreana. Esta presentación se logra gracias a intercambios culturales buscados por la Administración Municipal. Este intercambio cultural que es apoyado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura responde a una solicitud y al empeño del señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa de dar a conocer tanto las potencialidades de nuestro sector cultural artístico y así también con el intercambio de conocimientos recibir y tener un aprendizaje de otras experiencias como es el caso de la decorea de las escuelas de música para los niños con el instrumento ocarina. Este es un instrumento que aunque existe en las culturas andinas aquí es de un tipo más básico y en Asia pues ha alcanzado una evolución mayor con siete niveles diferentes, tiene por ejemplo un material mucho más, en su producción más elaborada. Ahora estamos desarrollando el proyecto de intercambio cultural desde hace dos años con la maestra Hayon. El año anterior estuvimos desarrollando el proceso allá en Corea donde mostramos los instrumentos andinos fusionados con los instrumentos coreanos especialmente en la ocarina que es el instrumento nacional de allá. El interés y la motivación fue a raíz de que tenemos este instrumento en coincidencia. Nosotros acá tenemos la ocarina andina, ellos tienen la ocarina asiática. La ocarina es un instrumento que compartimos con Corea teniendo en cuenta que en esta parte del mundo el mundo ha evolucionado de una manera diferente. En la ocarina andina tenemos una sola ocarina que es la ocarina en Do, la afinación. Estas son las diferencias. En Corea han desarrollado siete ocarinas que son algunas están en Sol y otras están en Do. Entre esas ellas tienen, ellos tienen dos ocarinas en Sopranos, que es una en Sol y otra en Sol. Para los asistentes esta clase de intercambios permiten que el mundo conozca de nuestra cultura musical, lo mismo que nosotros conocemos de la cultura musical de países como Corea. Yo creo que son eventos culturales muy importantes para la ciudad, sobre todo este tipo de espacios que unen a la comunidad a través de la música, del arte, sobre todo creo que es un muy buen espacio agradecerle a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura por brindarnos todo este arraigo a la ciudad, sobre todo porque es una mezcla de música pero fusionado con lo que es la cultura, con nuestra guaneña, con nuestro género pastuso. Entonces creo que es un espacio en el que sobre todo vi muchos niños, vi muchos niños, que lindo que los niños estén también como arraigando a esta cultura de nuestra ciudad.